Lejos del Panteló que gobernará, a 121 kilómetros, Raquel Trujillo Morales tomó protesta al cargo de presidente municipal. Lo hizo en Tuxtla Gutiérrez, en un hotel de cadena. Desde la capital de Chiapas lanzó un mensaje. Para informarles que en los primeros minutos de este mes de octubre hemos tomado protesta, de igual manera se ha instalado la sesión de cabildo. Igual pues para pedirles una disculpa por las ojeras, porque hemos estado viajando parte de la noche y parte de la madrugada, pero ya nos encontramos en este lugar. Me da mucho gusto saludarles, aquí tiene un amigo que vamos a trabajar de la mano con todos y todas los de Panteló, por un mejor Panteló para el desarrollo de Panteló. Como siempre hemos dicho, para la paz, la justicia y el desarrollo de Panteló. Muchas gracias. A esta toma de protesta le antecede el conflicto que hizo que se formara el grupo de autodefensa denominado El Machete, que en su declaratoria de levantamiento lanzó que el pueblo estaba cansado del control del narcotráfico en esta zona. El comandante Machete, en entrevista para Alerta Chiapas, declaró que no dejarán entrar a Raquel Trujillo, porque aseguran que él y su expareja, la expresidenta municipal interina Delia Janet Flores Velasco, tienen nexos con el crimen organizado que lidera Deily Herrera, del grupo de los Herrera, quien está recluido en el penal de la mate. Pues ahora sí, la verdad, pues no lo permitimos que entran, no lo permitimos porque si vuelve a entrar otra vez, pues yo diría que se va a hacer otra, va a correr más sangre otra vez, porque son culpables de todo lo que ha pasado aquí en Panteló, son culpables de todo porque son sus cómplices los sicarios, por eso el motivo también que se levantó a autodefensa para defender el pueblo de Panteló. Raquel Trujillo, quien fue electo bajo las siglas del PRD, se declaró presidente independiente y solicitó desde Tuxtla Gutiérrez que los comisariados y agentes municipales de Panteló se contacten con él para comenzar a trabajar. En el momento que yo tuve mi constancia de mayoría del 9 de junio, yo dije que desde el momento yo me proclamaba independiente, yo voy a apoyar a todos, que hayan como hayan votado, exactamente, sin partido, yo voy a trabajar para todos, no solamente por los que me apoyaron, sino que para todos los habitantes de Panteló. A partir de hoy yo estoy en espera de que los comisariados, los agentes, se contacten conmigo para ir ya preparando, para ir ya viendo las organizaciones de hoy. En tanto que en su cuenta de Facebook, el grupo de autodefensa El Machete comunicó que este 1 de octubre nombrarían en Panteló un presidente municipal por usos y costumbres, por decisión de las 86 comunidades y los 18 barrios, resguardados por la Guardia Nacional. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.